¿Está Don Ramón? ¿Depriste de qué? ¿Está o no está? ¡No está! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Kiko! ¡Qué! Oye, Kiko... ¡¿Qué cosa?! ¡Venido, muchachos! ¡No voy a quedar a curar! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Abusando de la hospitalidad que en esta... ¡Ay, mami, ya calles! ¡Este gano está viendo que estamos! ¡Ya se está acabando todo el pase! ¡Kiko! ¿Qué? ¡Está tu madre! ¿De parte de quién? ¡De parte mía! ¡Sí está! ¡Gracias! ¡De nada! Buenos días, doña Florinda. ¿Qué tienen de buenos? ¡Eran buenos hasta que llegó usted! Es que no entiendo, oye... Olvídelo, olvídelo. Viene a cobrar la renta, ¿no? Sí, pero usted dio a mí su favor de pagarme. Bueno, entonces no tengo ningún asunto que tratar con usted. ¡Con permiso! ¡Sin permiso! ¡Kiko! ¿Qué? Olvídame, señora. ¡Que se caiguen! ¡Oígame! ¡Pero tú te dejes de caiguen! Por si no lo sabes, estás en mi casa. Por lo tanto, vamos a ver su gana que a mí se va a dar mi regalada gana. ¡Sí, Irina! Tengo dos horas de estar te preguntando. ¿Dónde está el coche que sacaste y que saliste corriendo con él por el botón? ¡Ay, no, cállate, 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 que me desesperas! Como yo soy el que va a dar el peso, yo voy a tomar el agua que me debe y llegar a la gana. ¡Quítate! ¡Mata, mamá! ¡Que no! Pues nada más eso. Pero esa es la agua que usamos para lavar los vasos sucios. ¿Está Don Ramón? ¿Depuerte de qué? ¡Está o no está! ¡No está! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Kiko! ¡Cállate! Oye, Kiko... ¡¿Qué cosa?! ¡En mi puta madre no vaya a quedar! ¡En mi puta madre no vaya a quedar! ¡Abusando de la hospitalidad en esta casa! ¡Ay, mami, ya cállate, que me estás viendo que estamos y ya se está acabando todo el bache! ¡Kiko! ¡¿Qué?! ¡Está tu madre! ¿De parte de quién? ¡De parte mía! ¡Sí está! ¡Gracias! ¡De nada! Buenos días, doña Florinda. ¿Qué tienen de bueno? ¡Eran buenos hasta que llegó usted! Es que no entiendo, oye. Olvídelo, olvídelo. Viene a cobrar la renta, ¿no? Sí, pero usted dio a mí su favor de pagarme. Bueno, entonces no tengo ningún asunto que tratar con usted. ¡Con permiso! ¡Sin permiso! ¡Kiko! ¡¿Qué?! ¡Oígame, señora! ¡Que se calles! ¡Oígame! ¡Pero tú te dejas! ¡Que se calles!